7, 6, Amor, 5, Sexo, 4, Aventura, 3, Emoción, 2, Acción, 1 En noviembre tenemos las mejores comedias La Bamba, toda la música en una historia que no vas a olvidar Y el inconfundible John Candy se pregunta ¿Quién es Harry Crumb? Noviembre tiene acción Asesinato Charles Bronson, un temible vengador solitario Y mucha tensión con los personajes más inescrupulosos en el vuelo del Ángel Negro Noviembre es una aventura Y en Buscadores de Plata, Michael Kennedy y Sybil Shepard son un tiro al aire Noviembre tiene mucho misterio El compromiso mortal de Jennifer O'Neill presa de un cruel engaño Y en la isla de los hechiceros cualquiera sentirá que cayó al infierno Noviembre tiene mucho erotismo Noviembre tiene mucho erotismo Christopher Wacken y Natasha Richardson le enseñan el juego veneciano Un juego muy apasionado Encuentre estas y muchas más novedades en las tres salas de estreno de América 2 Super Cine Martes, los martes a las 22 Suspensos sin cortes, los sábados a las 22 y 30 Y los domingos a las 22, Dinúdila presenta Noviembre en América 2 Un mes emocionante Un mes emocionante